Buenas noches, hoy estamos reunidos para celebrar los 10 años del programa Encuentro de Líderes y precisamente por esta razón quisimos invitar a todas las personas que han colaborado en algún momento en el programa y a los que están actualmente, le damos las gracias a los que han llegado, todavía faltan algunas personas pero nos sentimos contentos con los que están aquí. Le damos la bienvenida a la doctora Yasuri, así también queremos agradecerle al señor Joaquín por cómo se ha portado todos estos años con nosotros en su emisora FM 103, gracias a todos los que están aquí son 10 años y gracias a Dios el programa ha dado su fruto, son 30 años que tiene en la locución, 30 y pico pero en el programa Encuentro de Líderes son 10 años y esperamos que estos solamente sean 10 de muchos más esperamos que ustedes estén con nosotros en ese trayecto y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos ha dado de poder venir acá a pasar estos 10 años, celebrar estos 10 años y sobre todo el tiempo que ha estado apoyándonos y quiero dar gracias a Dios también por la vida del señor Joaquín Chea que nos abrió la puerta para nosotros desarrollar este espacio durante todo este tiempo y agradecer a cada uno de los colaboradores que han estado con nosotros en todo este tiempo el Ken Nejutiniano que siempre nos apoya, los muchachos que colaboran allá aquí entonces los que cada sábado van y me acompañan y que están presentes aquí con nosotros algunos no están pero la mayoría están doy gracias a Dios por cada uno, por la vida de cada uno de ustedes son 10 años donde hemos tratado de unir la familia de San Pedro de Macorís son 10 años donde hemos tratado de ser la diferencia en lo que tiene que ver con el contenido son 10 años en lo que hemos tratado de que las familias de San Pedro de Macorís pues de alguna manera el hombre repete a la mujer, la mujer repete al hombre que de alguna manera hemos recibido la retroalimentación de todo esto hemos estado acompañados de gente que de alguna manera pues son técnicos en diferentes áreas y que con sus talentos que Dios le ha dado pues nos ayudan también en todo esto antes de seguir yo quisiera poner en la mano de Dios lo que vamos a hacer esta noche todo lo que vamos a disfrutar porque es sumamente importante poner la mano de Dios así que la doctora Yasuri va a orar para ponernos en la mano de Dios y entonces continuamos con el desarrollo de este evento que yo sé que hay muchas cosas interesantes gratitud, gracias es favor merecido, favor inmerecido entiendo que eso es lo que puede de una forma u otra darle significado a esta noche estar aquí en forma de gratitud iniciamos como siempre agradeciéndole al Señor que nos pueda reunir en este momento que nos pueda seguir dando tanto la sabiduría a sí mismo como también la capacidad de poder seguir compenetrándonos y de poder seguir dando al pueblo lo que realmente entendemos que es no solamente la parte de salud mental que es lo que me compete sino también información necesaria para crecer como seres humanos Señor en este momento estamos reunidos gracias Señor porque nos has permitido estar aquí porque nos permites compartir en coinonía, en comunión Señor y en la paz que es tu paz y que en todo momento se encuentra presente Padre te queremos pedir que tu voluntad, que tu sabiduría que tu grandioso amor se mantenga y se manifieste en esta noche y en todos los días de nuestra vida en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Gracias mi querida doctora podemos sentarnos nosotros hemos tenido la dicha vamos a decir así de poder iniciar cada programa en estos 10 años poniendo a Dios en primer lugar en cada cosa que hacemos por eso oramos primero y leemos la palabra de Dios y en esa primera media hora nunca dejamos de hacer esto y los muchachos que me acompañan si Casey estuviera aquí me dice los muchachos los muchachos que me acompañan pues ellos también comentan de manera magistral cada cosa que nosotros hacemos así que damos gracias a Dios por esto los temas diversos que tratamos temas de economía temas jurídicos porque hemos tenido compañeros por ejemplo comenzamos nosotros con Padrón fue la primera persona que comenzó con nosotros en este espacio que es un jurista connotado y entonces pues los temas jurídicos siempre están en el ambiente nuestro luego la parte que tiene que ver con asuntos de finanzas porque es otra de las carreras que tenemos pues nunca lo dejamos fuera tema de economía y los temas de salud yo soy como dicen un médico en potencia hubiera sido me quedé a media como dice ahí pero me encanta la medicina y entonces por eso me preocupo por tener personas que manejen esos temas por eso usted ve a la doctora Yasuri que yo la agarro ahí y no la dejo no se me escapa cuando no la puedo ver la busco por todas partes para que nos acompañe con esos temas gracias doctora tan interesante que siempre tiene la doctora Ángela Bello que también nos acompaña en la parte de medicina el doctor Miguel Polonio que también nos acompaña en fin son tanta la gente que nos acompañan en todos esos temas el maestro Manolo que siempre lleva esos temas ¿verdad? Jabao un abogado fogoso constitucionalista el doctor Basilio también que nos acompaña son mucha la gente que nos ha acompañado durante todo este trayecto Nancy Rosario quien no me acuerdo siempre de Nancy con ese apoyo que siempre nos ha dado de forma que son mucha la gente que nos ha acompañado mis hijas Ney Muñoz Lajara que siempre está con nosotros Mili el tiempo que estuvo allá Snyder el tiempo que también estuvo allá con nosotros de forma que son mucha la gente que han estado acompañándonos y que nosotros damos gracias a Dios por su vida creo que era necesario hacer esto primero para darle gracias a Dios y darle gracias a la gente que nos ha apoyado esto inició de una manera muy así como muy simple una conversación que nosotros íbamos en un vehículo Joaquín Leo y yo ahora que íbamos ahí y yo le dije Joaquín mira tú te acuerdas de eso Joaquín Joaquín mira me interesa esto ah no 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 vamos a revisar eso prepárame el conso eso fue inmediatamente ha sido una gran bendición para nosotros Joaquín siempre nos ha apoyado nos abrió la puerta sin ninguna restricción ¿pero usted le cambió el nombre al programa? si teníamos ¿se llamaba Elida? y su prioridad sí pero cuando bueno cuando fuimos a la FM 103 la estrella había que ponerle otro nombre tú sabes fuimos de televisión a radio entonces ahí en radio pues le cambiamos el nombre y ha sido mire la gente que hemos conocido una de las cosas que yo puedo valorar como positiva en esto es cuánta gente nos conoce cuánta gente me ha dicho que de alguna manera el equipo ha cambiado la vida de alguien en un momento determinado ha evitado que alguien cometa un error ha llevado a alguien que se maneje de una forma diferente y todo eso es la satisfacción que tenemos no es otra es la satisfacción porque este es un programa que no se hace por la parte económica sino por llevar soluciones al pueblo por llevar salud por llevar de alguna manera aliento a la población y yo esta noche le doy gracias a Dios por esto o sea que no es que esta noche es para disfrutar hemos preparado algunas unas picaderas muy bonitas la estrella de aquí de los chefs de aquí se han esmerado esta noche para que podamos disfrutar de esto y quiero darle gracias a Dios por la vida de Amaury que ha sido un apoyo para nosotros en todo lo que ha sido el programa fíjense que bonito ha preparado las mesas y ha estado arriba de esto quiero también agradecerle al primo Héctor Luis Feble que fue la primera persona que me dijo donde usted se vaya ahí estoy yo yo estaba en un canal de televisión y dije mira quiero ir a radio ahora Joaquín y yo tengo una amistad de muchos años obviamente mucho antes de lo del programa y entonces digo me voy para allá me siento en familia ahí entonces hicimos eso y que bueno ha sido estos 10 años espero que muchos años más podamos desarrollar actividades como esta para beneficio de la colectividad yo quiero ahora que Padrón que fue mi primer compañero pues tenga las palabras en este momento de esa experiencia que tuvo con nosotros en aquellos tiempos gracias buenas noches Rudy a los demás cuando se inicia el programa el líder y sus prioridades fue en el canal 10 de Charlie Charlie Asensio nuestro gran amigo también nos abrió las puertas allá para ser en un espacio era los era los sábados era de 8 a 9 era si de 8 a 10 y entonces surge la idea y dice dice buena parte don Rudy dice tengo una idea vamos a ver si llevamos el programa radio yo estoy de acuerdo perfecto y luego entonces se da lo que Rudy acaba de decir con al conversar con don Joaquín Chea y don Leo Martínez que Dios lo tenga en la gloria amigo nuestro también ido a destiempo y surge el proyecto ahí comenzamos nosotros en la emisora y luego vinieron los demás invitados creo que este programa salió de lo que es el esquema propiamente hablando de lo que es los programas mañaneros en radio que solamente se dedican a tratar asuntos de llamada telefónica situaciones triviales que casi nada tiene que ver con lo que es el comportamiento sobre un ciudadano o sobre una institución en particular y el proyecto se mantiene y hasta ahora ha dado su fruto no es que yo no sea parte de él sino que por ejemplo a veces los invitados cuando ya está todo cuadrado regularmente son personas que ya tienen un tema específico para tratar y cuando de vez en cuando podemos acompañarle pues también nosotros hacemos actos de presencia pero con las personas que han formado parte de que usted mencionó por ejemplo Federico Oscar Basilio Jiménez Ney Muñoz Lajara son personas que han Pedro Manuel González y su gran amigo el Jabao como usted le dice es un equipo extraordinario que creo que han llenado las expectativas de lo que es comunicar y enseñar de eso es que se trata nuestro pueblo está farta de informaciones y de cosas que a las instituciones donde van a buscar alguna información a veces no se le da de manera apropiada y para eso estamos nosotros así que muchas gracias y yo siempre seré parte de ese programa porque me identifico con él quiero entonces quiero que la doctora Yasuri me diga su experiencia en el espacio bueno la verdad hablar de 30 años y de 10 años y yo creo que tenemos alrededor de algunos 8 meses quizás un año que comenzamos con las invitaciones me siento una neófita en esto pero para mí es un placer porque uno de mis objetivos principales en lo que es mi especialidad que es la parte de salud mental es dar a conocer al pueblo realmente qué significa salud mental qué es la salud cuáles son las características de un cuadro de una persona que se encuentre en un estado y dónde puede buscar ayuda y aquí en San Pedro hay muy poca información entonces usted me da esa oportunidad es algo que aporta al equipo así mismo por la visión del equipo pero que está en la misma línea de lo que yo estoy realmente desde mi parte que yo le llamo misión pasión porque me encanta enseñar y creo que en ese espacio he logrado mi objetivo y también complementar ahí con el equipo para mí ha sido un placer de verdad que sí Sí, buenas noches a cada uno de los presentes nosotros damos gracias a Dios por estar en el programa Encuentro de Líder la universidad de los programas siempre menciono como la universidad de los programas porque ahí se enseña ahí uno aprende ahí no se maltrata ahí no se acaba ahí si se necesita un tema no se menciona nombre para no destruir a nadie entonces yo he aprendido eso es una gran enseñanza una gran experiencia del conductor maestro orador Rudy Bonaparte es un mentor un maestro me ha enseñado a mí a cambiar muchas cosas que yo tenía en mi vida que todo todo era fuertemente y siempre nuestro conductor lleva un tema siempre lleva un tema hay que ser prudente por ejemplo ese es uno de los temas hay que ser prudente entre otros temas son cosas que uno aprende y puede enseñar a otro muchas gracias mi conductor Rudy Bonaparte buena noche oye yo yo en realidad no acostumbrado hacer normalmente yo me exijo de hacer todo incluso dentro de la situación del programa yo creo que ha sido bastante y yo creo que ha calado dentro de la comunidad así es que que decir nosotros siempre tratamos de ser utensilios en las manos del señor siempre y llanamente que pretendemos cumplir la parábola de los talentos lo que recibo dar con la política del espejo reflejar el brillo que a mi llega gracias gracias más pequeño Rudy no eso fue un no como muy extraño un no así miren yo quiero quiero agradecerle a Cristian que está por aquí esta noche con nosotros en la parte de grabación Cristian que me es una amistad de muchos años tanto cuando estuve yo también estuve en el canal un tiempo y él era el director de cámara o sea que nos conocemos hace muchos años y luego entonces pues mantenemos esa relación profesional y de amistad y doy gracias a Dios también por la vida de él mucha gente que se nos han quedado Sabino el doctor Sabino que siempre está pendiente Starkey Rosendo Encarnación mucha gente que no quiero que se me queden pero son tantos verdad que sí sin embargo el señorita del primo que siempre ha apoyado sí hay mucha gente que ha apoyado este espacio por ejemplo la gente de Almacenes Aglul desde el momento que yo dije voy a hacer esto me dijeron cuenta con nosotros y han permanecido la gente de Gonzalto que han permanecido también apoyándonos en todo esto la gente de donde Rafa que han permanecido con nosotros la gente del rancho la gente de las empanadas sabrosas de Lady la gente de Jorge repuesto Jorge son mucha gente que han estado Jabao cuéntame toda esa gente que han estado con nosotros tanto tiempo se me quedan algunos ah no no pero ya aparecen ya aparecen si la gente de SPM del aire de la música la música SPM sonido también que nos ha apoyado son mucha gente que nos ha apoyado a través del tiempo uno que no están hoy día otro que sale y entra porque eso es así pero hay mucho que han permanecido una cosa que yo creo que ha sido bueno para el espacio es la estabilidad en los patrocinadores gracias a Dios porque es un asunto de amistad de solidaridad que tienen esos patrocinadores tienen lo mismo la misma inquietud de nuestra que es llevar que la familia pueda estar más unida cada vez enriquecer la familia a través del conocimiento entonces yo creo que eso ha sido bueno creo que eso ha sido bueno y por eso creo que han permanecido tanto tiempo apoyando Manolín porque mire hay gente ahí que tienen todos los años que tienen el espacio todos esos años han estado apoyando gracias a Dios y hemos hecho entonces amistades así que doy gracias a Dios por eso vamos a disfrutar ahora tenemos unos villancicos que Moisés nos tiene preparados y luego entonces tenemos la picadera así que mi hijo más pequeño perdón dime amén así es no no mire la gente lo que me dice ten la 103 eso es así hay gente que no cambian no es mentira hay gente que no cambian sus radios se amanece en la mañana y está puesto ahí nada más lo prenden no tiene que cambiarlo es así de forma que eso también ha sido bueno para nosotros pues hay que reconocer o sea que nosotros hacemos una parte pero también el espacio donde estamos a la emisora donde estamos tiene su rating que es lo que vale también porque debo decirte por más que uno si uno está en un sitio donde uno se oye la gente no está ahí en la mañana ese mensaje así es así damos gracias a Dios por eso así que nos vemos hola Amén.